a mí que te regalo un cargador portátil si cumples un reto así sencillito 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 ahora el reto comienza en 3 2 1 ya soltera casada divorciada ay soltera y bendito sea mi dios agradecido con el de arriba qué tienes que hacer así conjunto como yo para poder convistar a una chica de babado y a ver por ejemplo muchas cosas tú le gusta los payasos oye mira yo soy bien chistoso te cuento si me crees o no me crees si ya pasó los 30 segundos la mía está pila está pila mira te voy a dar el ramo el ramo y entro viene un cargador portátil ya oye amiga no te pregunte tu nombre en serio cuál es tu nombre jenny jenny oye no jenny ay sí se me complicó con jenny porque jenny es mero nombre de dónde son las mujeres más fieles de mata de cacao de mata de cacao y tu segundo nombre cuál es fernanda fernanda oye no tú no tienes cara de fernando sabes de qué tienes cara como el amor de mi vida y que romántica no mentira fernanda mira será que ya para despedir el vídeo tú me puedes regalar una vueltita para todos los seguidores por ser hermosa chao que tengas un lindo día amiga te regalo este cargador portátil que tengo acá si cumples un reto súper sencillo no no bueno chao amiga te regalo este cargador portátil si cumples un reto sencillo 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 no no bueno amiga te regalo el cargador portátil si cumples un reto así súper sencillo 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 a ver te animas a participar no no bueno amiga amiga te regalo un cargador portátil si cumples un reto así sencillito 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 te vas a quedar ahí durante un minuto si tú no te mueves durante un minuto yo te regalo este cargador portátil ya pero no te muevas para nada ni siquiera parpadece si es posible. ¿Ok? A ver, ¿de dónde eres amiga? De Machala. ¿De Machala? ¿Y cómo si vienes por acá por Cuenca? Estudio aquí. ¿Estudias acá? ¿Qué tiempo tienes por acá por Cuenca? Ya cinco años. ¿Cuál es tu nombre? Mayer. ¿Mayerli? ¿Y el otro nombre? Elizabeth. ¿Elizabeth? Oye, pero chuta, ahí sí te me caíste de la maca, oye. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Elizabeth es nombre de Eva. Oye, ¿y cómo hago para conseguir una machaleña, una novia machaleña? ¿Ve? Ah, caray. Entonces, de ahora en adelante ya tengo novia. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? Bueno, amiga, mira, ya pasó el minuto, tú te has ganado ya el cargador portátil y te viene incluido con un ramo, así que te voy a hacer la entrega. Eh, la amiga es pila, la amiga es pila. No, por ahora sí, te lo prometo, te lo prometo que ya, ya ganaste. Ya lleva dos minutos, ¿sí o no? La amiga se había metido en su papel. Tal vez si quieres que te sigan en redes, puedes dejar tus redes sociales ahí. Mayerli-bajalalbay. A ver, mostrando el ramo, mostrando el ramo, mostrando el ramo. Espero que lo disfrutes, nada, que tengas un lindo día y que disfrutes con tu familia. Chao. 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 Gracias. Chao. Chao.